Así le está llamando a usted. Mi querido Nicolás Larcamón, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Qué pasa, burro, campeón? Así es, a mí me gusta que cuando me saludes, como siempre, saludo yo muy bien. Tú dime, ¿cómo estás, campeón? Ahora. ¿Cómo estás, campeón? Oye, mi hermano querido, me atreví, y te lo tengo que decir antes para que no vayas a pensar que es una broma de nada, estamos al aire en el programa de Chila Killers, aquí en El Caliente TV. ¿Ya estás en Brasil? No, no, todavía no, todavía no. Oye, en plan, plan. Ajá, adelante. En el León, embalando, un poco preparando el desembarco allá. Oye, de este mano te felicitamos de aquí porque es una flamante contratación de cruceiro, que vayas a entrenar a Brasil. ¿Cómo te sientes, mi querido Nicolás? Platícanos, la verdad, hasta yo me puse feliz, mi hermano. No, la verdad, muy contento, muy contento porque, bueno, se habían comunicado conmigo hace un tiempo, obviamente con las responsabilidades que tenía con León, sentía que iba a ser una posibilidad difícil de coordinar. Pero, bueno, después con un poco las situaciones como se fueron dando y, obviamente, que por la posibilidad significa un paso muy grande en mi carrera, llegar a un nuevo mercado y, sobre todas las cosas, llegar a una de las instituciones más tradicionales, más importantes, de mayor historia de Brasil. Eso para mí es importantísimo, importantísimo, sin lugar a dudas. Oye, Nico, te saludamos con mucho gusto. ¿Te vas a llevar al comandante Dineno al cruceiro? Sí, sí, lo de Juan ya está resuelto, está todo acordado y, bueno, la verdad que, si bien no es oficial todavía, entiendo que ya está todo muy cerquita de poder oficializarse, así que, bueno, muy positivo. Oye, ¿te llevas a alguien más de León o no? Se están evaluando algunas posibilidades, pero, bueno, todavía nada de confirmaciones. Así que, en ese sentido, estamos valorando diferentes posibilidades. Pero nos vas a la exclusiva, mi hijo, ¿eh? Sabes que eres mi hermano, papá. Un saludito, Nico. Te habla Wherever. Te mando un saludo. Muchas felicidades. Oye, ¿cómo andás? ¿En algún momento se podría dar ahí la posibilidad de llevarte a algún mexicano? Sí, obviamente. A ver, los jugadores. El futbolista mexicano me ha demostrado a cabalidad en todos estos años que tiene una capacidad de poder jugar internacionalmente. Después, bueno, es indudablemente la que se dé la posibilidad, en función de también las necesidades del equipo en el que estoy, pero hay jugadores de jerarquía más que suficiente como para desempeñarse tanto en el mercado brasileño como también en el europeo. Oye, Nicolás, ¿terminó un ciclo para ti en México? Porque ahora vas al fútbol sudamericano, vas a Brasil, te puede potencializar tu carrera. No sé si en algún momento tú piensas ir a Europa o todavía te queda la cosquillita de dirigir quizá uno de los cuatro. ¡A la América! ¡A la América del Burro! ¡A Pumas! ¡A Cruz Azul! ¡A las Chivas! También ahora que traen a Fernando Gago, que tiene cinco minutos de ser entrenador. Bueno, hubo en algún momento posibilidades en clubes de los denominados grandes y siempre esa ilusión de algún día poder volver. Yo la verdad que no fueron uno, fueron dos, sino tres años donde viví cosas espectaculares, donde llegué con un anonimato, por así decirlo, y pude construir un nombre. Y bueno, obviamente que el deseo de volver algún día va a estar, va a estar porque sé que hay proyectos muy importantes y muy ambiciosos dentro del mercado mexicano. Sé que con el Mundial del 2026 la región va a estar muy potencializada para que los proyectos tengan una fuerza importantísima, lo de la conexión tan directa con la MLS genera también un deseo por competir a estos niveles que estará puesta en algún momento la idea de retornar. Pero hoy, bueno, la cabeza está puesta en este nuevo proyecto, en un mercado muy, muy competitivo como lo es la Liga Brasilera. Así que bueno, ahora enfocarse en el presente, en lo actual, y después Dios proveerá si estamos dando la vuelta en algún momento para, bueno, para uno de esos grandes nombres que ustedes mencionaron. Oye, Nico, por último, dime algo, ¿qué te deja México? Uy, muchísimos, muchísimos amigos. Me llevo, llegué, llegué en pareja, me voy con un hijo, con un perro, me voy con un montón de amigos. Sé que va a ser un lugar en Alcamazas, allá de si es por una cuestión laboral, volveré, volveré muy seguido. Tengo mucha gente que quiero volver a ver, que quiero volver a compartir y bueno, en esa posibilidad de estar cerca, sé que más allá de lo laboral estaré muy vinculado de por vida. Oye, en eso que me estás diciendo, lo que dijiste al final, ¿estoy yo en esa lista? Y sí, papá, sí, papá, te banqué ahí en los días en Televisa cuando trabajamos juntos y sabes que, como te lo dije, de manera más personal, acá tenés una persona que te estima y que obviamente está a disposición de lo que puedas necesitar y te haremos un contacto directo. Gracias, Mirico, te lo agradezco tus palabras. Un abrazo, éxito. Y sabes que aquí también tienes un canal Caliente TV para lo que quieras, quieras anunciar, quieras decir, no dudes en hablarnos, en hablarme si quieres y sacarte al aire para darte la bienvenida a Cruzeiro. Te mando un abrazo y ojalá mandes la camiseta de Cruzeiro, chica. Gracias, Nico. Pero no porque ser 28 es Día de los Inocentes. Una para vos y una para Hugo Herrera, que también siempre está pendiente del trabajo. Eso, eso, un abrazo, amigo. Abrazo, Nicolás. Gracias, Nico. Abrazo, feliz año. ¿Qué huele, Nico? Hola, ¿qué tal, mi querido Nino? Oye, a ver, ¿quién tiene sus exclusivas, maestro? ¿Tú qué es Graciela Álvaro Morales?